¿Cómo están transitando estos últimos días? Con mucho viento, no sé si saldrán a recorrer la ciudad, pero seguramente el trabajo es intenso, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, obviamente hoy es un día especial, un día con viento, un día zapalino, un día de peines. Así que sí, estamos trabajando aún en el día de hoy, recorriendo lo que podemos de la ciudad, visitando a la gente que obviamente nos sigue armando las entrevistas, que son vecinos. Como siempre decimos nosotros, trabajamos con grupos de vecinos, que a su vez congregan otros grupos de vecinos y es un boca a boca que nos ha dado muchos resultados, porque la gente nos escucha, tiene acceso a nuestras propuestas, y puede obviamente definirse entre acompañarnos o no. Gracias a eso, bueno, hemos tenido una aceptación muy buena y vamos muy bien. Doctor, ¿por qué tomó la decisión, se lo consulto con todo respeto, además como candidato, de participar, de involucrarse en el tema cooperativa? Bueno, primero porque creo que es un derecho de todos el participar y así mismo me parece que hoy lo tomo como una obligación. Más allá de eso, lo que me llevó en cierto modo fue el sentirme mal, el sentirme tocado como asociado de la cooperativa y como parte de la sociedad con respecto a las cosas que tomaron, que salió al aire de todas las cosas que están pasando en la cooperativa y que obviamente no le hacen bien ni a la cooperativa ni a la ciudad de Zapala. En base a eso, en todas las denuncias que han ocurrido y que han salido en los medios, tomamos la decisión porque me parece que cuestionar desde afuera es como no tener un derecho legal normal. Entonces, hemos decidido participar para por lo menos tratar de resolver las cosas desde adentro, desde todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Ese creo que fue el kit principal de la cuestión. El sentirme mal como parte de la sociedad zapalina. Y creo que esto le pasó a mucha gente, que es lo que nosotros estamos viendo. Parece que hay mucha indignación, mucha gente. Entonces, creo que el camino es el adecuado. El participar y el tratar de solucionar los problemas desde adentro y no cuestionando siempre desde afuera. Está bien. Bueno, le doy la palabra y el saludo a Marcelo, un amigo también desde hace años. Bueno, Marcelo, sos una persona, y no lo digo por quedar bien, de involucrarte en los temas ciudadanos. O sea, siempre has participado, ya sea en club de fútbol, en instituciones, en club barriales, y en la cooperativa también tuviste tu participación hace unos años. Bueno, ¿cómo fue que te uniste al doctor González? ¿Cómo congeniaron esta propuesta, esta idea? Bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, uno es de tratar de participar de las cosas, de las instituciones de Zapala. En realidad tengo esa iniciativa, esa vocación, me gusta. Como vos decís, estuvimos como delegados en un periodo de la cooperativa. Y bueno, con Alejandro y con el grupo tuvimos un acercamiento por amigos en común. Me gustó la idea, me gustó el grupo, porque en definitiva somos todos vecinos de la ciudad de Zapala, y por más que a veces decís, son de este partido, del otro, lo que sea, somos todos conocidos. Y la verdad que me gustó muchísimo las ganas que hay de participar y cómo se está trabajando. La verdad que estoy muy contento de estar en esta lista. Existe un comentario que me das pie para hacerte una consulta, y creo que viene bien para aclarar a la audiencia. El doctor se lo vincula, si se quiere, con un partido político que es el MPN. Pero bueno, está al lado de un radical histórico. Esto es para llevar claridad también, ¿no es cierto? Que no es una lista política, sino de un grupo de vecinos, bueno, que se han propuesto conducir los destinos de la cooperativa. Totalmente, mirá Daniel, en el Consejo, por ejemplo, hay gente del PRO, radicales, de Movimiento, en la lista completa hay peronistas, hay de todos los partidos. Y bueno, el otro día en una entrevista, en una radio, decían, como para disipar toda duda, digamos, que esté, yo no es que soy el más radical, pero soy una persona muy reconocida del pro-radicalismo, de la ciudad de San Pablo, me reconocen, así que, no, 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 acá la política no tiene nada que ver. Todo lo contrario, creo que es muy lindo que personas que pensamos distinto políticamente, digamos, en el tema de la cooperativa estamos en un total de acuerdo. Está bien. Seguramente que la historia de la cooperativa, para bien o para mal, da para escribir más de un libro, ¿no es cierto? ¿Vos entendés, Marcelo, desde tu óptica, desde tu visión, de que esta situación que está atravesando la cooperativa es de las, podemos decir, más contundentes desde lo que ha ocurrido, digamos, en forma negativa? Sí, sin ningún lugar a dudas. Hemos tenido cosas que nos hemos enterado años A de algunos tipos de irregularidades, pero creo que como esto jamás, o sea, que se esté hablando de facturas, voy a usar un término bien para que se entienda, facturas truchas, son facturas truchas, porque son de empresas que se arman para facturar a alguna entidad o a algún comercio. No, yo creo que jamás, jamás pasó una cosa esta en la cooperativa, duele, porque realmente es una institución que es muy cara a los sentimientos nuestros, es nuestra, que esto es lo terrible, y en el último tiempo parece que se hubiera convertido en un, digamos, en queda de una sola persona. Pero en esto, Daniel, te quiero aclarar mi humilde opinión, porque acá se habla de que no, que el que era presidente se va por irregularidades, pero en esto quiero ser muy claro, los que se quedan son los que estaban con él. O sea, yo creo que tenía que haber aclarado muy bien el tema, porque estas boletas no son de hace 15 días, son de mucho tiempo, y en ese tiempo estuvieron trabajando juntos. Lo que sí me parece una barbaridad es que una persona que es candidato participe no presentándose a que le formule los cargos en la justicia, como fue requerido, y que esté haciendo campaña en la calle, habiendo presentado certificados médicos. Me parece que es faltar el respeto a la gente, faltar el respeto a la ciudad de Zapala, eso lo veo como una barbaridad. Doctor, en relación a lo que comenta Marcelo, y en el recorrido diario que ustedes hacen por la comunidad, hablando con el asociado, con el usuario, con las instituciones, ¿usted entiende que el ciudadano ha captado esta situación grave de la cooperativa? Una parte de la ciudadanía, sí. Una parte de la ciudadanía quiere el cambio. Ya está cansada de cuestiones que vienen, es decir, rayan desde lo nacional hasta acá. Es decir, hoy tenemos las noticias, obviamente, nacionales, nos muestran personas tirando bolsos por encima de los tapeares, llenos de dinero, gente contando plata, que no se sabe bien qué es lo que pasa. Y eso creo que genera indignación. Y creo que todo esto es en chiquito, pero más de lo mismo. Esto es lo que por ahí ha pasado en periodos prolongados de gestiones. Es decir, cuando una gestión se eterniza en el tiempo, tiene más probabilidades de ser manchada por la corrupción. Eso es una cosa que se sabe en todos los niveles. Yo creo que la gente está cansada de eso. Yo creo que la gente quiere cosas nuevas. Creo que la gente, por lo que nos manifiesta y todo, está con ganas de cosas distintas. Quiero decir que está con ganas de transparencia. Está con ganas de honestidad. Quiero decir un montón de cosas que tienen que ver con eso. Y lo manifiesta. Doctor, precisamente a raíz de esta situación, una de las listas, bueno, quien la conduce precisamente está imputado por la justicia. La otra lista también que Marcelo hizo referencia, trabajaron juntos con quien está imputado durante tantos años, ¿esta situación puede favorecer de sobremanera a vuestra lista, por lo que usted menciona de la transparencia, de que llega algo nuevo a la cooperativa? A mí me gustaría que sí. Porque si no estamos pensando que la gente no quiere un cambio, que la gente no quiere una cuestión distinta, que la gente se ha acostumbrado a todo lo que está pasando hoy en día. Entonces quisiera creer que sí nos tendría que favorecer. Más allá de todo eso, nosotros sabemos que el que se tiene que hacer cargo de esto es la justicia, que la justicia tiene que actuar. A veces la justicia es un poco lenta, pero yo creo que en definitiva va a pasar lo que tiene que pasar. Las cosas caen por su propio peso y nosotros queremos llegar a la cooperativa para abrir las puertas a la justicia y que la justicia investigue. Si nosotros hoy viéramos que el gobierno nacional hubiese tenido otros carriles y hubiese seguido los mismos, quizás no sabríamos nada de todo lo que está pasando. Y acá puede llegar a pasar lo mismo. Es decir, si siguen manejando las instituciones las mismas personas, creo que se puede llegar a tapar todo. Y ese es el temor que yo tengo. A mí me gustaría que la justicia actuara libre, no atada de manos. Y nosotros queremos abrir las puertas para que la justicia haga lo que tiene que hacer. Investigue y si alguien, obviamente, cometió un delito, que pague por ello. Nosotros no queremos interferir en eso, al contrario. Nosotros queremos que se haga justicia en todo lo que ha pasado. Creo que ese también es el deseo de mucha gente que nosotros estamos viendo y hablando hoy. Marcelo, bueno, lo que termina de mencionar el doctor es un punto clave para torcer el rumbo de la elección. Y el otro punto, y te lo consulto porque, por tu experiencia en la participación cooperativa, es que la gente vaya a votar. Y lamentablemente, desde la cooperativa, la información ha sido muy, muy escasa. Y los porcentajes de las últimas elecciones, lamentablemente, no ayudan. ¿Entendés que se puede revertir este tema de que participe el usuario, el ciudadano? No, estoy totalmente convencido de que esa situación se va a revertir. Si nosotros llegamos al consejo de la cooperativa, no lo dudes que va a votar, a la financiación del pedido va a votar muchísima más gente. Es muy fácil hacerlo, o, a ver, no sé si es tan fácil, pero se puede. A ver, siempre se habla, todos los consejos históricamente hablaron de la participación. Y esto es un tema que, de años que se viene, que la gente tiene que participar, pero resulta que hacen la cosa chiquitita. Fíjate que los llamados, si bien se respetan en los tiempos, no hubo ningún consejo que intentó abriguar, pero igual no lo quiso hacer, a ver si no se pueden estirar, a ver si la ley lo permite. Yo citaba el caso de que, si vos no podés llamar para adelante con más tiempo, nada te lo podrías ver atrás. Por ejemplo, ¿por qué si había que presentar la lista el 1 de agosto, no se pudo haber llamado el 31 de marzo? Que el 1 de agosto iba a haber elecciones. Yo veo distintos motivos. Primero, por lo general, han estado siempre, digamos, de forma irregular. Los balances siempre han atrasado. Fíjate que ahora vuelven a presentar dos balances, 62 y 73, hace poco tiempo. Eso no les permite hacer el llamado para las elecciones de delegados y también no les permite hacer el llamado anual para que se renueven los delegados. O sea, creo que para que esto cambie, hay que reformar los estatutos, cosa que no quiere nadie y yo estoy convencido que nosotros llegamos al consejo y lo vamos a hacer. Te quiero citar un caso. Fíjate lo que es el tema de la participación. Hemos pedido por nota que dejen votar a todas las personas que son socios de la cooperativa, porque por distintos motivos hay personas que hoy no están al día y no pueden votar. Bueno, lo cual no presentamos una nota y fuimos los apoderados nuestros, fueron los únicos dos que votaron para dejar votar al socio. Entonces, somos tres listas más dos personas elegidas por, digamos, dos socios elegidos y más el voto del presidente y resulta que lo único que votamos para que la gente pueda votar somos nosotros. Entonces, después se sale a la calle y se habla de participación. La participación estaba ahí, dejar que la gente vote, porque si no la persona que no la dejan, después dice, a mí eso no me importa. Por ejemplo, se habla de la participación. Presentamos otra nota pidiendo que nos den las personas que votan por sepelio en los alrededores, tanto en las Coronadas como en los Catutos, en Mariano Moreno, en Loncopuelas, en Lajas, y nos dicen que no nos pueden dar el padrón de pulado. Y esos son los pícanos de siempre que utilizan, digamos, estando el poder para, porque ellos lo saben y nosotros no lo podemos saber. Entonces, tenemos que puntear todo el padrón, un trabajo de loco y no lo podemos lograr nunca hacer como lo tienen ellos. Entonces, bueno, insistí, se puede y si nosotros llegamos al consejo, Daniel, yo una de las grandes aspiraciones que tengo es que cuando termine el mandato de los tres años, vote mínimo el doble de la gente que está votando hoy, pero mínimo. Claro. Interesantes los conceptos, Marcelo. Pero para que no le quede duda a la audiencia que en definitiva es el usuario que va a ir a votar, ¿quiénes están en condiciones de votar con lo que terminas de mencionar? ¿Quiénes tienen deudas de facturas no pueden votar? No, tiene que estar pago el periodo de julio, que sería el que vence en agosto. O sea, hay tiempo hasta el viernes para pagarlo. Pero tiene que estar pago ese periodo. Está bien, queda hecha la aclaración. Doctor, yo cuando los presenté en el comienzo de la charla, omití mencionar el nombre de la lista, la identificación y también han elegido color. Es un dato interesante para el usuario, ¿no? Sí, la lista se llama Cooperativa para Todos. Nosotros tomamos ese nombre porque creemos que tiene que ser de todos la cooperativa. Es de todos, no tiene que ser de una persona o de un grupo de gente que maneja la cooperativa como una empresa. Nosotros creemos que ese era el nombre adecuado y salió por consenso. Y respecto al color, no hay un color en sí, no es que haya una lista con color. No se pueden elegir colores. Pero los colores tuvieron que ver con una propuesta que se hizo en la junta electoral para que la gente tenga armas para poder elegir sin confundirse, sin equivocarse. Porque las boletas eran todas blancas y muy parecidas entre sí. Entonces nosotros optamos porque llevaron una diferenciación de boletas con color. Nosotros elegimos el color verde. Las otras listas tienen color celeste y color blanco. Ese fue el tema del color. Pero no era porque había un color en la lista con colores. El color verde es nada más que para las boletas. Doctor, ¿pudo armar junto a Marcelo un grupo compacto de colaboradores? Por supuesto. ¿Para ser delegado o para acompañarlo en el consejo? Por supuesto. Estoy muy orgulloso de haber encontrado y conocido. Más allá de que con muchos soy amigos, hay pacientes. Pero he encontrado gente con la cual yo no conocía y no tenía nada en común. Y hoy por hoy estamos en busca de una respuesta, en busca de un proyecto. Otras un proyecto. La verdad que es placentero decir esto porque he conocido gente muy noble que nos acompaña, gente de trabajo y gente zapalina, vecinos. Que de no haber sido por esto, a muchos ni los hubiese conocido. Y hoy estoy codo a codo tratando de hacer algo en pos del beneficio de la cooperativa y de la ciudad. Bueno. ¿Es consciente usted, me imagino que sí, por supuesto, de tener que asumir la conducción de la cooperativa? Que no se va a encontrar con una situación económica favorable. Muy al contrario. Entiendo que es de suma gravedad, ¿no? La cooperativa tiene problemas financieros muy importantes. Eso no significa que la cooperativa esté fundida ni que se vaya a fundir. Pero sí, el éxito administrativo depende mucho de cómo se manejen las finanzas de la cooperativa futuro. Nosotros creemos que se puede resolver muy fácilmente. Creo que la administración puede llevarse a cabo, porque hay gente idónea, hay comerciantes dentro de la cooperativa, hay contadores, perdón, dentro del grupo, ¿no? Comerciantes dentro del grupo, contadores, hay abogados, que todos se están poniendo su unedito de arena para hacer posible que se haga una conducción como corresponde. Es decir, más allá de que sabemos que no hay que gastar más de lo que se debe, más de lo que entra, nosotros creemos que hay que gastar bien los fondos de las cooperativas. Nosotros no podemos pensar en capitalizarnos con un terreno y no pagar la Le Pen, por ejemplo. O no pagar deudas, como por ejemplo lo que ha pasado últimamente en el tema de la GNC. Creo que esos son errores humanos, no hablo de intenciones, hablo de errores humanos que tienen que ver con buenas administraciones o buenas administraciones. Hoy por hoy, creo que ese tipo de conductas han sido erráticas y nos han traído problemas. Ni hablar de los juicios que se vienen, de las cuestiones que tienen que ver con una cuestión financiera, que sí, es importante y es peligrosa si nosotros no sabemos adecuarla y dirigirla hacia donde corresponde. Perfecto. Marcelo, sos de esas personas, de esos vecinos que cuando te involucrás en un tema vas a fondo, al hueso como se dice. ¿Qué te preocupa? ¿Qué cambiarías? ¿Cómo te imaginás ustedes en la conducción de la cooperativa? Mirá, yo creo que la cooperativa lo primero que hay que hacer es dejarse bien en qué estado se encuentra, o sea, porque cuando vos tenés una información tan cerrada, no alcanzás a conocer todo. Yo creo que tenemos que, si nos toca ganar, primero sanearla a la cooperativa, ver cómo está todo el tema de los juicios, la plata que se debe a Le Pen, la plata que se debe de GNC, los juicios que pueden entrar, porque no es sólo los que hay, sino que existe la posibilidad de que haya más juicios. Se debe plata también del año pasado a empleados, que se les está pagando a cuenta gota. Yo lo que creo que lo que hay que hacer es muy responsable, muy responsable con la administración. Hay que tratar de sanearla a la cooperativa, hay que tratar de transparentarla, hay que tratar de bajar mucha información para que la gente tenga acceso y se involucre, y ahí volvemos al tema de la participación. Y bueno, antes de ver si vamos a competir con el comercio, cosa que nosotros no tenemos ningún interés, sí tenemos muy claro que hay que mantenerlas, digamos, el GNC, la farmacia, las cosas que están hay que mantenerlas, las que se puedan potenciarlas. Pero lo que sí, no vamos a salir a competir con el comercio tomando, digamos, medidas irresponsables que nos traigan problemas y que después nos podamos solucionar. Claro. Esto lo he charlado con varios vecinos, Marcelo, posiblemente coincida en que en estos años la cooperativa Gozambel incorporó varias unidades de negocios, de lo cual se sabe poco y nada si son redituables o no. Daría la impresión de que la mayoría no, y estamos hablando de turismo, de seguros, de canal de televisión, de radio, de usino en Cobunco, de los molinos en el Michacheo, que quedaron la mayoría a mitad del camino. Por eso es válido lo que vos mencionás, de mantener y reforzar lo que realmente produce, ¿no es cierto? Pero la pregunta estaba dirigida, vos coincidís en que la conducción de la cooperativa desvió la mirada y no trabajó en lo que tendría que trabajar, que es energía, de poder generar recursos, inclusive prestar el servicio en la región. Totalmente. Esto viene de hace tiempo, vos recordarás que nosotros participamos de una lista que perdimos la elección justamente cuando en esa época estábamos hablando de energías alternativas y nos ganó el GNC. Bueno, ahora está, pero en esa época fue así. Fijate que se compró un terreno en donde se tenía vivo el tabrán, por lo menos es lo que se dice. Digamos, yo creo que la cooperativa brinda un muy buen servicio de luz, tiene creo que un personal muy bueno. Yo creo que hay que apuntar ahí a ver en qué podemos mejorar. Hay un estudio hecho de hace un tiempo atrás, de cuando todavía estaba Omar Levé de gerente, en donde decía que no mucho tiempo más nosotros, los generadores en Zapala, ya no van a dar más. O sea, estamos trabajando con la energía al límite, con los transformadores. Entonces creo que haber mirado otro tipo de negocio y no haber pensado en eso, o haber estado hablando de, por ejemplo, de energía solar o de los molinos de viento, que nosotros tuvimos hace mucho tiempo hablando de esas cosas. Yo cuando voy a Cutralco, Daniel, y veo la entrada a la izquierda, todos esos galpones, que eran un poco lo que nosotros hablábamos siempre en otro lado, me da ganas de llorar. Por eso creo que acá hay que parar un poquito la pelota, dejar de salir a competir con el comercio local, fortalecer lo que está y bueno, ver en qué podemos mejorar el servicio. Pero para todo esto tenemos que estar adentro, tenemos que sentarnos a charlar con los empleados, cosa que lo vamos a hacer. Y bueno, mejorar todo lo que se pueda. Bueno, han ido pasando los minutos, el tiempo transcurre rápido. Yo le dejaría, doctor, el cierre, si me permitís, Marcelo, para dirigirse al usuario, al ciudadano, y bueno, con alguna propuesta, en definitiva, para que imita su voto a vuestro favor, ¿no es cierto? Bueno, nosotros ya hemos hablado de los proyectos que hemos tenido, que tenemos, los proyectos que van a venir. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad única de mejorar el estado de la cooperativa. Nosotros vamos a hacer mucha gestión, no queremos achicar la cooperativa en absoluto, como se está diciendo. Al contrario, queremos engrandecerla. Engrandecerla no es llenarla de comercio, ni unidades de gestión, ni unidades de comercio. Engrandecerla es generar transparencia, generar credibilidad. Nosotros tenemos que presentar los balances como corresponde en tiempo y forma para hacer una cooperativa o una empresa creíble. Nosotros no podemos atrasarnos en tres años ni en tres balances. Nosotros tenemos que hacerlo como corresponde en tiempo y forma. Eso nos daría credibilidad. Cuando uno tiene credibilidad, tiene posibilidades de hacer cosas, tiene posibilidades de créditos, tiene posibilidades de que las gestiones que nos sean positivas. Entonces, nosotros queremos esa oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer. Tenemos las mejores intenciones, tenemos mucha energía, tenemos mucha voluntad y tenemos muchas ganas. Y tenemos mucha energía para la cooperativa. Así que nosotros queremos que el domingo nos acompañen con su voto, que nos den ese voto de confianza que nosotros necesitamos para hacer de la cooperativa un lugar mejor, un lugar más transparente y un lugar más sensato y sincero y que sea una cooperativa más grande. Bueno, agradecerle infinitamente. Seguramente estaremos hablando horas después.